Bueno, si tomamos estos tres últimos días, viernes, sábado y domingo, ha habido un ligero incremento de las consultas de pacientes con síndrome febril. Teníamos aproximadamente 6, 7 por día y este fin de semana tuvimos hasta 10 consultas por día. De todos estos pacientes que han consultado, 6 podríamos decir son altamente sospechosos y se están haciendo los análisis pertinentes. Tenemos que esperar a ver si se confirman o son otros cuadros infecciosos producidos por otros virus que pueden producir un síndrome similar. O sea que hay que estar atentos porque los casos autóctonos aparecen. Sí, claro que sí, hay que estar atento. La consulta temprana del síndrome febril es muy importante para evitar la réplica de focos secundarios, es decir, que la enfermedad se propague en la provincia y recordar fundamentalmente que la herramienta más importante para la prevención es eliminar los criaderos que tenemos en nuestros domicilios en el patio y en el peridomicilio. Y se recomienda a la población la protección personal con repelente y por supuesto utilizar todos estos productos, insecticidas, tabletas, espirales que tienen por objetivo ahuyentar a los mosquitos dentro del domicilio. Sí, sí, hay desegypti fundamentalmente en las primeras horas de la mañana, 6, 7, 8 de la mañana y luego a la tarde. O sea que son los dos momentos donde se indica a la población cubrirse con repelente no solamente en los brazos sino también en la zona de las orejas, en la nuca, inclusive en la frente. Por supuesto hay cremas para aplicarse y si no es el aerosol se aplica en la mano y con la mano se desparrama por el resto del cuerpo. Recordemos que si tenemos repelente en los brazos, en las piernas y no lo tenemos en las orejas, por ejemplo, o en la frente y un mosquito nos puede picar. Así que teniendo esa precaución podemos decir que las personas que anden circulando por la ciudad en ese horario y usan repelente están fuera de peligro, por cierto. Apelamos a la población que tome la importancia del tema y que dependemos fundamentalmente de este descacharro para no tener enfermedad y no tener las complicaciones potenciales que cualquiera de estas tres enfermedades pueden producir. Gracias por ver el video.